Águila Blanca Trabajo de ser amor Cierren sus ojos Relájense Tomen unas cuantas inspiraciones bien profundas Antes de llevarlos en este viaje Les pedimos que conscientemente inviten a su guía más elevado Su maestro interior Las luces que los protejan Van a pasar a encenderse Para que en realidad Queden en su aura Les daremos un momento Para que hagan venir A esos seres de luz que están a su cuidado Van a sentirse arraigados Con sus energías Van a entrar suavemente Si bien es una tarea difícil La energía la irán asimilando de a poco Invítenlos a pasar de manera lenta Para que puedan acostumbrarse A las energías de amor Que están entrando Sientan el cambio en la habitación El amor parece casi palpable Y aún ni siquiera han cruzado la puerta Les pedimos que inspiren El aura de este espacio Pueden ver Un destello blanco cristal Pueden ver Un polvo traslúcido Envolviendo ese destello Como si fuese un polvo de hadas Inspiren las energías Y las luces que están aquí Inspiren a través de su centro coronario A través del chakra de la coronilla Absorban esa luz multicolor Con tonalidades violeta Amarilla Azul Rosa Verde Oro rubí Es una respiración espiritual La que están tomando ahora Y mientras estas hermosas energías Flotan hacia abajo por su cuerpo Por su esencia Despejan y santifican su alma Ustedes Sienten La necesidad De soltar Se sienten listos Y dispuestos A hacer que esta experiencia Sea de sanación Continúan Inspirando Y sentirán El patrón de luz Danzando alrededor De sus ojos interiores Un hermoso patrón Comienza a envolverlos Como un capullo sedoso Bajen ese patrón Atráiganlo hacia abajo Suavemente con su conciencia Bajenlo por delante De su cabeza y sus hombros Está centelleando Es hermoso y sutil Bajenlo por sus brazos Y su pecho Y permitan a esta luz A esta aura de polvo de estrellas A remolinarse Alrededor de su corazón Y pidan que en su vida Todos los círculos oscuros Que a veces rodean Y revisten su corazón Sean transmutados a luz Pasen un momento Visualizando este mismísimo aspecto Sientan amor Alegría Paz Van a ver A percibir A visualizar Una sensación distinta Los patrones de esta luz de estrellas Los colores danzantes y brillantes Ellos van purificando E impregnando Cada uno de nuestros vehículos de luz Nuestro vehículo físico Nuestro vehículo etérico Nuestro vehículo mental inferior Y finalmente Nuestro vehículo emocional Vemos como cada uno de los vehículos inferiores Se van llenando de luz violeta Amarilla Verde Verde Oro rubí Azul Blanco cristal Rosa Vemos como todos los colores Se arremolinan De abajo hacia arriba De izquierda a derecha Ascendiendo desde los pies Hasta la cabeza Ahora Con esta energía de sanación Sentimos el despertar De la energía crística De la energía divina En cada una de nuestras células Ahora queremos que se enfoquen en su corazón Y vean su corazón como un conducto Como todos los caminos a todos los corazones de la humanidad Sientan la expansión que eso les da Las posibilidades que se abren de comunicación con el corazón de todos los seres humanos de este planeta Aquí es donde queremos que se extiendan El corazón es el único órgano que pertenece a todos Pues el amor es la emoción de unificación Común unión Armonía Paz El corazón es el órgano del amor Sientan eso Sin tratar de comprenderlo físicamente Solamente sientan esa conexión Nos vamos a tomar un momento Para estar listos Para nuestra ascensión Nos sentimos amor Nos sentimos Parte de este corazón Que a todos les pertenece Permitan que la creencia de la creencia de la creencia de la creencia de su cuerpo Sientan Sientan como si estuvieran pasando a través de la neblina A través de distintos velos A través de una atmósfera que se va convirtiendo cada vez más y más en una luz brillante Brillante Incandescente Sentiremos nuestro ascenso sin complicaciones Con una velocidad pareja Sentimos la luz reluciendo a nuestro alrededor Como si fuéramos el sol al amanecer Nuestro corazón Nuestro corazón está saliéndose Por la oscuridad de la noche La frialdad de la noche Nuestro corazón Tiene un matiz rosáceo El hermoso resplandor poético del sol que está saliendo Nos sentimos ese sol expandiéndose más y más A medida que el resplandor brillante se acrecienta Vemos como sube la neblina Y asciende Hasta que todos los velos en el horizonte son despejados Nuestra luz cambia de anaranjada a rosada Y de rosada a blanca La magnificencia es la esencia pura del alma Nos encontramos con nuestros pensamientos Experimentamos la bienvenida de ser un sol radiante Un sol de amor Lo sentimos como si fuese nuestro hogar Les pedimos a nuestros guías Que nos muestren una señal Nos tomamos unos minutos ahora Para vivir la experiencia E impregnarnos de amor Paz y bienestar Gracias por ver el video El sol es un ser de amor magnífico Un ser dedicado a calentar, a hacer crecer e iluminar el universo, el sistema solar Es con dedicación que ilumina el amor Nos parece una luz, lo sentimos como calor Nuestro propio corazón tiene la misma gloria magnífica El mismo potencial de voltaje, como el sol más brillante que pudiésemos imaginar Esa energía trasciende y transforma Nosotros, como esta esfera de amor gloriosa y brillante Recordamos que su corazón es todo Nos mantenemos conscientes de esta conexión Y ahora, como seres más radiantes, amorosos Colocaremos frente nuestro al planeta Tierra Y en la mayor compasión, gozo y ternura que hayamos sentido alguna vez Vamos a bendecir al planeta Con un resplandor Baneamos el alma del planeta Estamos dando el más increíble regalo que podamos dar Estamos dando el único regalo que puede ser dado Es nuestra alma la que está irradiando sobre el planeta Vamos a poner todo nuestro amor sobre todas las criaturas de Dios Sobre todas las heridas que existen en el planeta Y en todas las criaturas Vamos a bañar con una luz violeta Rosa Verde Azul Dorada Oro rubí Blanca Vamos a colocar un manto de cada uno de los colores Sobre el alma del planeta Y sobre el alma de todos los seres que están en pena Observamos a la Tierra volverse luminosa en su amor Pues no es solamente su amor como una persona pequeña Está brillando el amor de todo corazón Todo el amor está brillando sobre ella Sentimos ese transformarse del planeta Ponemos todo nuestro amor en la sanación del planeta Y de todas aquellas personas y seres vivos que lo habitan Y de todas las heridas que nos están en cuenta Una de las heridas que nos están en cuenta Sonido de la Tierra Gracias por ver el video.